¿Que los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus? Si nos preguntan a las damas, ¿qué tan te fue el día? Ah, les contamos que nos fuimos de compra, con quien nos encontramos hasta el último chisme de la cuadra. En cambio, si le preguntamos a los caballeros, totalmente monosílabos. Sí, claro, está bien, todo bien. Pero, en esos monosílabos, pueden estar guardando sus problemas, sus preocupaciones, estrés total. Y puede pasar que por ese estrés, por ese no conversar, podamos estarnos alejando de nuestra pareja. Así que yo les propongo, junto con la aromaterapia, cómo poder tomar ese contacto físico, verbal y no verbal. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Vive la aromaterapia con Pamela Ruiz. Entonces, es necesario comenzar conociendo cuáles son los aceites esenciales afrodisíacos. Estos son el hilamilán, la canila, vainilla, rosa, jazmín, pachuli, sándalo. Bueno, una vez que hayas identificado cuál es el que más te gusta, el siguiente paso es colocarte el perfume. Y luego, cuando llegue, abrazarlo de corazón a corazón, de respiración a respiración. Que sienta que estás tú allí, mirarlo a los ojos, que sienta tu mirada. Y luego, como una gatita, apoyarte en él. Que sienta que puede confiar en ti, engreirlo con unos aceites de masaje, colocarte una pijama bonita, una pijama sensual, disfrutar la noche. Y al día siguiente, le escribes una cartita de amor, impregnada con el mismo perfume que usaste el día anterior. Así, va a poder recordarte todo el día. Y si puedes, pues algún pañuelito, también con ese aroma, que ya va a ser tu aroma, su aroma. Cumplicidad total. Cumplicidad.